hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en Eurotrack Simulator 2 en el momento que me concentré que hace tanto tiempo no lo toco ya ni apenas me acuerdo como va esto, aquí tenéis mi skin que me hizo Manonet y la verdad es que llevo ya un tiempo sin jugar y he dicho bueno hoy toca Eurotrack 2 vamos a ponerlo ahí y vamos a arrancar primero bueno primero tenemos que buscar un trabajo voy a buscar un trabajo que esté en mi ciudad que estamos en Frankfurt es mi ciudad de origen vamos a ver trabajo rápido la mercancía 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 sí vamos a coger una mercancía que esté en Frankfurt esta la verdad es que está bastante bien bastante bien pagada pero yo creo que es muy larga no sabes cuántos kilómetros son 767 y yo que te preguntaría los 500 kilómetros más o menos hasta 156 488 esta está bastante bien pan 12.000 a ver si hay otra está pan 15.000 es cuántos kilómetros son son me he perdido 510 yo creo que vamos a seguir y a esta a Salzburgo yo creo que va a ser aquí yo creo que sí sí venga vamos para allá ¿por qué no? se va a caer mi destino y vamos a coger los primeros trabajos a ver que ponga bien dentro de la cámara aquí es complicado salir pero bueno voy a voy a meter voy a echar un poco de morro a ver si así me dejarán pasar aquí yo creo que puedo maniobra y bueno vamos a pillar el trabajo bueno pues ahí vamos está un poco más adelante y bueno otra pues últimamente había novedades en mi canal también quería comentar eso en el vídeo de hoy he puesto activar los likes ya sé que lo desactive la última vez pero bueno es que para mí no se tiene su gracia lo de los likes al final pues yo más la verdad es que lo veía mejor activado y bueno igual que dije digo digo diego y así que como yo soy el que decide y me da da igual los dislikes la verdad es que una cosa me da igual lo que quería es que no no sé que joder un poco al hater este que igual que intenta joder que no lo consigue pero bueno no quiero darle más protagonismo la verdad es que ya voy a no voy a mencionarlo más la verdad es que haga lo que es que le dé la gana que esté un mundo libre y ya lo que saca las pelotillas o la ovaria o lo que sea a ver hostia donde está el sista no es esto no es aquí no tengo que coger trabajo aquí está el taller dice ya me he despistado yo creo que no tengo ningún daño no se ve daño y la gasolina la tengo más o menos al tope a ver bueno pues vamos a poner uno ahí yo creo que es aquí no aquí va a ser hemos dicho que va a ser este no sé por qué sale la opción de ahí lo del gps eso ya sí que no lo sé ah que lleva la ciudad que lleva gps el camión o no sé o que voy a controlar por gps no tengo ni idea bueno ahí está el remolque vamos a cogerlo y vamos a enganchar bueno a ver si hoy no tenemos ningún percance así de estos malos porque la verdad que con el tiempo que hace que nos toco pues va a ser complicado vamos a ver si ya estaba torciendo para estar para el lado que no hay y bueno vamos a ir por eso ya podéis dar like pueden poder después de ir al día y también lo que queráis la verdad es que eso ya según vosotros como lo veáis es como queda enganchado el remolque la verdad es que no es muy largo está bastante bien es un remolque estándar la cisterna eso sí y bueno vamos allá y bueno pues la verdad es que mira estoy haciendo también directo estoy muy contento la verdad con el canal tengo mi gente siempre está cerca entonces todo esto también quiero mandar un saludo a phantom así que no sé si lo verá porque la verdad es que no suele ser mucho de ver los vídeos de los camiones pero bueno se lo dedico también bueno hay que ser agradecido sobre todo con la gente que te sigue y son prácticamente incondicionales no pues hay muchas cosas buenas en youtube también hay muchas cosas malas pero muchísimas más buenas sin duda estamos ahora también jugando al minecraft que yo nunca había jugado al minecraft hemos cogido nuestro primer servidor de minecraft real una especie de servidores oficiales de tal gps cheto que como lleva el gps el camión así que deseará un poco mi cena y la verdad es que que eso como decía muy contento con él con el canal con lo que pueda un nivel de ganar la verdad es que tampoco es que se ha entregado muchas aspiraciones pero muy contento de la verdad es que no me puedo quejar y bueno estoy haciendo directos la verdad es que la gente se pasa por los directos más o menos suelen ser las mismas suelen ser las mismas alguna vez se pasa a alguien diferente algunas veces pillo también se pasa a alguien que no conozco la verdad es que da gusto también ver gente que no conoce y y entra nuevo y bueno yo creo que en los directos lo bueno que tiene en los directos es que siempre interactúan más con la gente loco más me gusta a mí por lo menos interactúan directamente con 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 tu público no tu público como el público la gente que ve el vídeo es que el público público tampoco es no sé no me sale me resulta raro llamarlo así bueno estamos ya sé que estoy subiendo guardados también haciendo directos guardados me acabo de pasar infamu y el nack la verdad es que me han gustado mucho los dos juegos la verdad es que quien diga que la nueva generación vale que a lo mejor técnicamente no bueno este fue infamu el doctor técnicamente si que es la hostia por lo mejor el nack sí que puede ser más flojo tínicamente pero como juego es una mala realidad me gusta un montón la verdad es que lo recomiendo lo recomiendo encarecidamente y si tenéis alguna duda la verdad es que disfruta mucho pasándonos en difícil he sufrido mucho también hay decirlo y la verdad es que nuevamente estoy disfrutando muchísimo con mi play 4 me estoy disfrutando muchísimo con mi pc y con algo que ya tengo decirlo la verdad es que yo no soy ni ni hostia tenemos que tejer a la feca yo no soy de de decantarme de cerrarme en la plataforma ni a otra de hecho las lineales siquiera de al equipo one que no la tengo pero que el día de mañana usted a tenerla igual que la wii la verdad es pasajito dinero pero lo que pasa la crisis en la crisis y bueno ya me gustaría meterla así que sería sería una una barbaridad crítica lo cuando yo yo son dos consolas que me gustaría tener no es para nada pero si puedo criticar algunas cosas que hace mi casa eso sí por la consola no son absolutos y bueno yo veo a la película la de todas las peleas estas que hay entre fanáticos de una compañía y de otra la verdad es que lo veo realmente ridículo y bueno últimamente también he hecho carreras malísimas en la fórmula 1 a ver si bueno también tenía mala suerte con el tema de la gasolina también tuvo un enganche con louis pero que no se sabe todavía quien tiene razón yo yo por lo que yo me defiendo y ese defiende por su parte como es normal pero bueno ahí lo dejamos que cada uno saque sus conclusiones que no vea la cuando vea la carrera o los que han visto la carrera pero bueno disfrutamos mucho jugando siempre todos los piques son de broma son los piques de los juegos se quedan ahí en el juego y ahora nosotros nos llevamos de puta madre hablamos mucho por no me refiero con Luis solo sino en todo grupo en general hablamos mucho por el PS la verdad que somos un grupo bastante majo la verdad es que tengo se puede decir muy buenos amigos que los considero tanto modo de youtube como de la realidad y no sé si he visto un público he visto muchas luces y nos va a hacer una salinera y nada la verdad es que muy contento muy contento con todo bueno el de cuando mucha polémica ha creado también con el tema de las luces ha creado muchísima polémica en el tema de de los gráficos pero la verdad es que yo lo sigo viendo espectacular en los gráficos lo veo muy bien aunque yo quizás veo un fan con algo más de su prioridad gráfica lo sigo viendo muy bien pero lo que me ha impactado de él de what don no son los gráficos sino los juegos en sí la verdad es que es un juego que te saca probar un poco más que allá más allá de un grand auto no quiero decir con esto que sea mejor que grand auto no ni de coña es que opino que no es así pero te llevas más allá es diferente porque tiene más cosas que hacer como despistar a los a través del hackeo despistar a los enemigos que vas a atacar después tiene opción de ir sigiloso o de matar la verdad es que está muy bien a mí me gusta bastante y tiene cosas muy diferentes el online también no lo he probado lo he probado un poco con tommy en modo libre pero eso no es el online prácticamente eso es de muerte con el mapa de facto tengo que probarlo a ver si nos animamos un día a echar una un online entre nosotros los que tenemos el juego Kamul, Luis y tommy de momento son los que tenemos el juego bueno el nipper me parece bien lo tiene me parece, yo creo que sí a todo esto un saludo el nipper si lo vuelves a ver el vídeo y un saludo a todos por supuesto y la verdad es que muy contento con el con todo lo que estoy subiendo ahora bien me voy a ponerme con darle un poco más de tela a Dark Souls lo que pasa es que últimamente lo tengo un poco dejado por el tema de de las cosas nuevas que he ido cerrando y las que he abierto y bueno le dan prioridad a otras cosas pero ahí lo tengo también quiero también voy a ir terminando ya el Assassin's Creed 4 la verdad es que lo tengo ya mucho tiempo empezado no se si me pone de momento con el 3 porque la verdad es que lo tengo ahí pausado pero me gustaría ponerme o si no por lo menos terminarlo de jugarlo yo no se, tengo mis dudas también lo que voy a hacer con Assassin's Creed 3 y bueno de momento no voy a traer más juegos nuevos, de momento todo lo que hay es que lo voy a tener porque tengo que hacer las cosas y no quiero empezar cosas nuevas hasta que no cierre y de momento a la vista pues nada más los que antes cerraría pues sería yo creo el Assassin's Creed 4 que estoy subiendo por lo menos 2 o 3 capítulos semanales para perder un poco de caña estoy subiendo también videos aleatorios sobre todo como este Euro Truck que estoy viendo ahora mismo MXGP que es un juego de Motocross y bueno a ver si vuelvo también vuelvo un poco a Motocross otra vez también al video la traigo Motocross y Fifa que ya sabéis que a mi me gusta la variación no me gusta mi canal sea siempre igual y bueno y ahora como he dicho también he traído Minecraft mundo de pomadas que la verdad es que como he dicho el ahí bueno estoy haciendo una conducción bastante buena lenta pero buena y y bueno el mundo de pomadas de Minecraft ya sabéis que vamos a coger un servidor de estos oficiales que vale 10 euros lo escogió Darkie y nosotros nos hemos unido le hemos pagado nuestra parte y nos hemos unido y la verdad es que lo malo es que se pueden jugar de golpe por lo tanto no se puede jugar con suscriptores ni nada pero bueno a lo mejor para jugar con suscriptores pues si que podemos hacer un servidor yo con mi IP y eso pues si alguno alguien se anima alguna vez pues podríamos hacer algo pero lo que si no se puede es que me encarrea nada más que puede haber 10 10 conectados de golpe o no y 20 y 20 registrados en el servidor lo que pasa es que no es que podían entrar de golpe imagínate que pagamos por el servidor 20 y de repente hay 11 pues ya hay 10 conectados pues ya esos otros 10 restantes no pueden entrar yo lo veo un poco ilógico la verdad es que no se como como ahí han dado potencia a lo mejor lo actualizarán más adelante porque de momento está en fase muy temprana lo del tema este bueno también tengo otro juego que también lo he dejado un poquillo ya sabéis que yo más que nada hice el primer capítulo para mostrarlo un poco pero dije que no lo iba a empezar de momento pues que es el bomba flame el juego de la playstation 4 bueno está en todas plataformas la verdad es que me gustó mucho pero estoy jugando a juegos muy parecidos de momento a ver que velocidad voy a ver por qué ah pues no llevo el limitador y no es que no sabía si llevar mi limitador o no quiero asegurarme a ver la velocidad exacta aquí va a presionar la aguja ahí que tengo que tener cuidado y tengo que echar menos tengo que olvidarme aquí porque ahí se sale para la para salida austral austral y bueno la verdad es que eso la verdad es que tengo contenido bueno de calidad otra cosa es que yo aporte calidad ya no sé estoy estoy no hay cosas hay gente que a mejor no yo aporto aquí mi buena fe y no sé ya la calidad vosotros la valoráis porque vamos no soy competitivo con no podemos parar ni con Manolain ni con DSA ni con Luis que para mí tiene unos atributos comerciales para vender su producto programas que yo tampoco lo pretendo ¿no? hostia yo pretendo pasármelo bien y voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que le gusta a la gente que me ve a ver voy a luces cortas ¿no? sí está que medio que cae la noche pero no termina de caer la verdad es que ya apague esta luz así que no, ni alumbra la farola ni deja de alumbra prefiero ya que caiga alto no farolas, aquí hay una farola pero bueno que alumbra mis luces bueno ahí vamos a darle un poco de caña y bueno también poco a poco a ver si me parece que he instalado el SIGBIN que no sé si lo tengo todavía activado el mod este que también te va a llevar a África así poco a poco voy bajando hacia África a través de difusión de entregando entrega hacia abajo siempre de Europa y a ver cómo está la cosa dentro de poco también saldrá American Tracks que también es un juego que que posiblemente me pille salida pero bueno estaba hablando del mundo pomada y me he quedado ahí y he dejado de hablar pero la verdad es que es un server en el que estamos Luis ya tengo unos capítulos subidos pero tengo que subir más porque ya tenemos la casa bastante avanzada y ahora es que es que es que el mejor más tras ello voy soy yo Luis ha hecho un pedazo de casa de lava increíble espectacular se ha hecho la casa de Wur parece el símbolo este de Wur de los suministros estos de de herramientas y todo esto que parece la verdad es que el otro día dijimos hostia pues si parece no intenta evitarlo pero sería casualidad y bueno y ahí está Darky y Tommy que son los que nos están enseñando a todos que son los que más idea tienen bueno y DSA por favor perdóname mi DSA que me he olvidado de ti pero identifico DSA también es la máquina son los tres y Kamul que también de bastante a bastante han avanzado lo que pasa que quizás no ha jugado tanto como ella lo estoy hablando más que nada por horas de sobre todo las horas de las que han jugado voy a echarme hacia la derecha para volver a la carne lento aunque la verdad es que estamos más lentos que yo voy a volver a la izquierda la verdad es que de momento bastante tranquilillo el viaje un poco más de aquí encuentro la zona de la curva tan típica de ese y eso puede enseñar en las casas de la gente la verdad es que es muy muy chulo está quedando muy bien el mundo mundo pomadas se llama por lo de ese al puto pomadas la verdad es que a partir de ahí ya más bien ha salido todo está todo lleno de perros, eso sí, porque ya la han lleno de perros, yo todavía tengo perro propio, pero lo voy a tener porque te ayuda a defenderte y te útil, digamos que no solo es decoración, que es útil, porque tú atacas a un zombi y el perro va, especialmente lo pueden matar, en el punto malo, Dalsky empecé tenía tres perros, Desea, no sé, también tenía ya unos jugantos y Gamut también tiene perros, como había muchos perros, al final eso va a ser una locura, y como algún día nos pegamos uno a otro, pues va a haber una pelea entre perros y, no sé, va a ser una locura, pero gorda, el mundo perro, lo llamaré a ellos bueno, también está Dangerous, que ha vuelto de nuevo a YouTube, que su canal tuvo una incidencia con él, no sé, se ve que estuvo un tiempo de esperar el canal y se ve que tiene un contenido de terceros, no se dio cuenta y lo cerró, y bueno, también está el mundo pomada, un saludo a Dangerous también, y bienvenido de nuevo a YouTube, y... y bueno, eh... pruebe más a contar, la verdad, eh... nuestro poco viene, viene Canadá en el fútbol 1, hay que decir también, le voy a enseñar que los dos, dos de los, de los, de varios más, porque no son los dos únicos aspirantes a, máximo aspirantes al título, que son Manoraine y Tommy, se han pillado volante nuevo, volante... bueno, el Manoraine se ha pillado el G-27, que parecid muy parecido al que tengo yo, algo mejor, pues muy parecido al que tengo yo, yo tengo el G-25, yo tiene un G-27, que bueno, sale la lucecilla hasta el Fórmula 1, el mío es lo que me gusta, que tiene cambio secuencial, el suyo no lo tiene, y por los juegos de rally, que pasa que yo no juego con los de rally, pues es bastante útil, además de lo que se utiliza en la realidad, los coches de rally, pero vamos, el volante es muy parecido, y la verdad es que me alegro mucho por él, porque ya se dará cuenta lo que me cuesta a mí, va a ser que yo ya tengo los pedales un poco ya, un poco ya más rodados, pero al principio los pedales son muy duros, son bastante duros, y cuesta, no sé... Tomy se ha ido un poco más allá, y se ha comprado un volante de un fanatel, me parece que es de la hostia, nos ha gastado a veces rondando los 400 euros, un volante muy chulo, la verdad, lo tenéis en su canal, que su canal lo tenéis muy recomendado, y ahí tenéis su unboxing, igual que el de manoling, también lo tenéis en su canal, que por supuesto siempre lo tenéis muy recomendado, tanto a mano ahí, bueno, a todos los que estamos en el mundo de pomada, esto falta ya por agregar alguno, pero bueno, ya iré actualizando, porque la verdad es que por ejemplo Dashioru todavía no tiene, no tiene el vídeo antes, por lo tanto un poco estúpido todavía, pues se ha abierto canal nuevo, pero todavía no ha subido ningún vídeo, bueno, y Mike, te echamos de menos Mike, si me ves, la verdad es que te echamos mucho de menos en este tema, ya hablamos con él por el TS de vez en cuando, y por el WhatsApp, pero le echamos de menos también en los juegos, así que Mike, también un saludo desde aquí, y te envío muchos recuerdos desde aquí, del de Eurotras, que sí que lo echas de menos, y nada, a ver, a ver, a ver qué más, no sé si echame para la derecha, no sé si me parece que ha seguido bien ahí, echame a la derecha, la verdad es que ningún incidente todavía, no había limpio, no, no, era por el medio, a mí me ha engañado un poco el GPS, algún día voy a probar, bueno, es que no puedo probar una ruta sin GPS, porque efectivamente va GPS de serie, por lo suyo también sería ir mirando los carteles, que sea si lo ha hecho alguna vez, y más o menos, hasta que no entre a la ciudad, o llegue a la ciudad, por no mirar el mapa donde está la entrega, esto me tiene que quedar ya, hostia, ahí me estaba yendo hacia el lado, espero poder controlarlo, no queda mucho, no, a ver, hemos hecho ya, una cuarta parte creo, de lo que, más o menos una tercera parte por lo menos, bueno, bueno, vamos allá, vamos a quitar esto con cuidado, ahí, controlamos, perfecto, hay poquísimo tráfico, yo creo que también, por eso, por lo que no estoy teniendo mucha incidencia, lo vamos bastante rápido, eso sí, tranquila la noche, qué bonita, la verdad es que estaba de menos ya EuroTras también, luego me pondré a jugar yo solo, pues no me gusta grabar varios de golpe, porque directamente me quedo sin tema de conversación, bueno, lo bueno es tirarse un tiempo sin jugar, bueno, sin grabar el vídeo en EuroTras más que jugar, a ver, aquí voy a poner las largas, es que, hostia, uff, uff, venía la primera, menos mal, la he salvado, es que, tiene un montón de cosas para contar, pero, si te pone a grabar otro de golpe, como que, te quedas vacío del tema, y ya, al curso, al final del vídeo, es que no es, no es fácil, ir improvisando temas, todos los temas son más o menos improvisados, son cosas que ya quería hablar, pero, improvisado, no sabe ni cómo lo va a contar, ni cómo, no tiene un guión, digamos, más o menos, si tiene un orden de las cosas, es un orden, bueno, más que un orden, saben más o menos los temas que va a hablar, pero, no tiene ni pensar ni cómo contarlo, ni nada, esto prácticamente es improvisado, y me extraña que alguien de los que juego lo trae y grave, tenga algo decidido ya, de cómo, a ver, lo que no sé, cómo llevo la gasolina, pero si me vas a olvidar mirarlo, y el cansancio, voy a mirar, voy a poner al momento el GPS cheto, que es más fácil mirarlo, bueno, el cansancio, a ver, voy a ir más lento, el cansancio todavía, yo creo que llego, a ver, por ahí no viene coche, ¿no? voy a ir con cuidado, a mi compañero, a ver, un saludo compañero, bueno, voy a volver a la derecha, la verdad es que para llevar tanto tiempo sin jugar, me ha salido una ruta bastante limpia de momento, no quiero hablar muy alto, pero bastante buena, y eso a mi ahora me está gustando mucho el contenido del canal, la verdad, los juegos, tantos juegos como, la verdad es que me gustaría subir a un juego más, parece que no quiero abrir tanto frente, no quiero, o sea, a ver, voy a echarme hacia la izquierda, descubrí estos alburgo, y al salburgo, ¿no? la entrega, o sea, la tiene que estar cerca ya, voy a pasar ahí, no me ponen multa, perfecto, no, no me han puesto ni una multa hoy, no llevo ni una multa, así que no me puedo dejar de nada, y espero estar llegando pronto ya a la entrega. Mira, ahí se ve ya el punto de entrega. Ya si me sale el aparcamiento ya de puta madre también, bueno, también la puedo pegar, eh, de ahí y de aquí, la verdad es que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, aquí no lo traes, pero de momento más que satisfecho con el viaje, la verdad es que ya hace tiempo que no creo que no daba un este limpio, y la verdad es que cuando tienen el cambio en propio se agradece mucho, porque, porque te cuesta un pastón, y el dinero limpio que se gane en una entrega, la verdad es que viene muy bien. A ver, hacia la derecha, le abrimos aquí un poco. Vale, ahí tenemos la empresa ya de... ¿Dónde hay que entregar? Asano de Geus. Ahí tenemos el sitio. Voy a abrirme hacia acá. Y ahora hago así. Y voy a poner, voy a coger ahí espacio. Vale, yo creo que ya... Bueno, aquí tenemos a los borregos. O los políticos, como lo llamamos yo. La verdad, los políticos que no gobiernan, me refiero. Habrá algunos... Habrá algunos que salvan, ¿no? Aquí no voy a hacer política ni nada, ni voy a hablar de ningún partido. Pero... Estos son mayormente los que nos representan, desgraciadamente. Bueno, ya la que estoy finando es que me pongo a hablar de otros temas. Bueno, ahí vamos. Ahí creo que ya que vamos bien. Bueno, qué mal, qué mal. Y es que parque se me suele dar nuevamente bien. Tengo que ver la raya. Nada, muy mal. Tengo que coger un poco más de espacio para acá. Ahí, ahora sí lo veo. Ahora yo creo que sí voy a ir bien. Porque aquí... Ya sí que... ¡Hostia! Por qué no me tuerce. Tengo mucho... Tengo mucho espacio muerto en el volante, hostia. Qué mal, hostia. Bueno, pues queda ya poco para terminar, creo. Yo creo que ya... Lo que se lo he dicho varias veces ya. Joder, macho. Es que se me tuerce siempre. Que ahí me despista el bordillo este que subo. A ver, la E. Yo creo que es que me voy a tomar la porbuena, ¿no? A ver, si me la da porbueno. La verdad es que es un poco raro el aculamiento. Porque mira donde se queda. Se pone la línea de cabina y mira donde hay que ir. Hasta donde hay que ocular. Y bueno, ahí están los pollos. Mundo por saco. Y bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que nos ha salido bastante... Sin GPS cheto ni hostia. Aquí el pedazo de skin de Manorain. Un skin picante. Picantón. Y bueno, llevamos ya 31 minutos. Yo creo que es tiempo justo para terminar. Espero que os haya gustado. Vamos a darle a terminar. A ver la experiencia que me da. Excelente. De puta madre. Nos dan 15.000 euros limpios. La verdad es que no viene muy bien. Nivel 15 casi. A nivel 18. No me acuerdo si era 16 o 18. Podríamos ampliar el motor. Que espero poder ampliarlo. Y bueno, espero que os haya gustado. A ver si... Para continuar ahí. Por el momento nos quedamos así. 32.000 euros. Ya sé que he vuelto... He vuelto varios préstamos. O sea que ya me queda solo... Solo un préstamo. Por 75.000 euros para devolver los 300.000 que pedí. Y la verdad es que yo creo que voy bien. En el tema de dinero. Conforme vaya pueda, voy a coger otro garaje. Ya sin meterme el tema de bancos. Pues la verdad es que los bancos ya sobran. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sé que podéis compartir. Dale a like. Y comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y no sé por qué alguna captura de estas de... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Bienvenido al canal de Noesh! ¡Bienvenido al canal de Noesh! Dame un me gusta y suscríbete. Y a favoritos si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés. ¡Bienvenido al canal de Noesh! ¡Bienvenido al canal de Noesh! SUSCRÍBETE